Y enhorabuena a Javier Gurruchaga, enhorabuena a toda la orquesta Mondragón. Bueno, y después de un primer momento donde todavía se censuraba en nuestro país, pasamos a ser, pues, ideales, maravillosos. Discos de oro, disco platino, bombo a jazz, alegría, yo delgado, el otro más delgado. Y aquí tenemos a este monstruo de la televisión maravilloso, el Johnny Carson, español, José Luis Uribarri, muchos premios. Y en fin, pues todo alegrías. Y que sigan las canciones. Y aplausos. Aplausos.